¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ella del signo de Tauro. Muchísimas gracias también Tauro por seguir mi canal, gracias por tu apoyo. Estoy sintiendo, estoy viendo que vosotros confían ya en lo que es en mi canal. Gracias de corazón mi bisonte. Muy bien. Dirán, Richard, ¿y por qué estás así? Sí, cariño, es febrero, las fiestas del carnaval. Tienes que disfrazarte de algo, tienes que sonreír. Me quería disfrazar de tu ex, pero para esto tendría que haberme sacado dos dientes, despellejarme, porque es que es muy feo tu ex, cariño. ¿Qué quieres que haga? No podía hacer esto. Iba contra mi persona. Entonces digo, pues mira, ya que en España ahora dicen gran estreno, pasión de gavilanes, ¿Quién es ese hombre que te mira y te desea? Vale, es una novela que es más viejo que Matusalén, tiene tantos años, pero aquí en España se estreno y dije, pues mira, me voy a disfrazar de pasión de gavilanes. Más parezco lo que es un Sherin, ¿vale? Ya más parezco que yo, que sé, estoy en el oeste, pero yo me creo que soy pasión de gavilanes. Déjame en mi ilusión, por favor, Tauro, déjame en mi ilusión, ¿vale? Muy bien, Tauro, el día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo por YouTube no pido lo que es número personal ni entrego lo que es número personal. Esa lectura abarca todo lo que es luna, sol ascendente y Venus. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Coméntame si te gusta este look. A lo mejor me dice, Richard, eres un payaso. También comenta, da igual. A más comentarios mejor, cariño. Empezamos. Muy bien, mi querido Tauro, siento que a lo mejor de repente vosotros aún tienen esperanza que alguien se ponga en contacto contigo, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente inclusive tienes como muchas noches de insomnio, veo que no puedes estar tranquilo, tranquila, necesitas saber de ellos o de ellas. Y siento que hay un grupo de ustedes que tiene oportunidades. O sea, hombres y mujeres van a tener, mi querido Bisonte. Pero creo que tú todavía tienes en tu corazoncito el recuerdo de una persona en concreto, ¿vale? Del Kevin, sí. Del Kevin, del feo este. Ay, por favor, Tauro, por Dios. Con lo bellezón que tú eres. Con lo guapo y lo guapa que tú eres. ¿Por qué te van las cosas exóticas? ¿Por qué te van las momias, cariño? Tienes oportunidades. Aprovecha las oportunidades. Mientras tengas dientes, come carne, cariño. Porque el día que no tengas dientes, pues simplemente, yo que sé, vas a comer papilla. Es esto. Entonces aprovecha, aprovecha. Disfruta, cariño. Porque cuando pasen los años, ya no vas a tener fuerza ni para dar un beso con lengua. Nada. Es esto, ¿vale? Muy bien. Pero siento que es esto. Tú aún tienes la esperanza. Lo que no me gusta es que estás teniendo mucho estrés. Lo que no me gusta es que a lo mejor como que te está afectando un poco lo que es el sistema de los nervios. Estás muy nervioso, muy nerviosa por esto. Esto está afectando también lo que es a tu vida cotidiana, incluido tu trabajo, o las ganas de encontrar un trabajo, o todo lo ves como muy negativo, ¿vale? Entonces nos dicen, Tauro tiene que empezar a pasar página. Tauro tiene que empezar a apostar por una evolución, por un crecimiento. Es muy importante que tú reconozcas que en la situación en la cual tú estás, no es bueno, cariño, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice en el tarot rider. ¡Guay! Tú tienes que disfrutar. Canta conmigo. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desea? ¡Uy, por Dios! Aquí los españoles, a los que les gusta mirar lo que es las novelas, dirán, ¡uy! Pasión de gavilanes. ¡Qué papacitos! ¡Qué mamacitas! ¡Qué hombre! ¡Qué mujer! Ya pueden ser tu abuela y tu abuelo ya. Porque esa novela tiene muchos años. De repente es tu abuela o tu abuelo ya. Ya puede tener, yo qué sé, más de 40, 50 años. Imagínate que yo lo vi cuando era un niñato. Imagínate. Vamos a ver. Y yo ya tengo casi 42 ya. Entonces, imagínate. Estos por lo menos ya tendrán sus 45 o más. No creo que tengan menos, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Vamos a ver. ¡Ay, Richard! ¿Por qué me quitas el encanto? Yo que estaba ilusionado con la novela. Soy realista. ¿Qué quiere que te diga? Vamos a ver, Tauro. ¿Qué nos dicen? Me sale la carta del 7 de bastos. ¿Ves? Hay una situación que tú vienes peleando con esto, arrastrando. Hay algo que a lo mejor de repente... Yo lo que también puedo decir es que hay un grupo de ustedes que ya está a punto de liberarse, ¿vale? Hay un grupo de ustedes que ya está a punto de lograr su objetivo, de pasar página. Pero todavía cuesta, porque mira esta carta. Todavía cuesta, cariño, ¿vale? Vamos a seguir, a ver qué más nos dicen. La carta del 2 de copas está relacionado con el amor y hace falta cambios. Todo lo que te he dicho en las energías del cuenco tibetano nos dicen. Para que llegue tu celebración, para que tú seas feliz como Dios mande, mi querido bisonte, tienes que hacer un cambio en tu vida. Tienes que empezar a ver la vida con otros ojos. No te me quedes deprimido y deprimida comiendo helado, porque vas a engordar, cariño, ¿vale? Y si estás de repente, no estás bien físicamente, pues nadie te va a mirar. Yo soy realista en esta parte. Pero si me dice Richard, a mí me encanta estar así rellenito y rellenita. Pues ya está, disfruta también. Al fin y al cabo, como dice en esa frase, cariño, para un roto hay un descocido. Si no, imagínate a mí. Yo tengo que encontrar, yo qué sé, a alguien que también esté muy loca o muy loco por ahí. Es así, cariño, vamos a ver. Te enseño aquí las cartas, ¿vale? Recuerda que las almas gemelas no tienen que ser siempre. De repente me dice, Richard, he conocido de repente una chica, y yo también soy mujer, y siento que es mi alma gemela, ¿vale? Porque nos llevamos bien, hay química. Pues vale, si es tu alma gemela, disfrútalo. Con esto no te digo que si a ti no te gustan las mujeres, vas a estar con esta persona. No, hay una frase, por ese, ese libro tengo que leerlo, ya lo leí. Ese libro tengo que un día mostrarles, que nos hablan de las almas gemelas. Las almas gemelas, ¿vale?, muchas veces reencarnan, puede ser en un familiar, puede ser en un hermano, puede ser en tu mejor amigo o en tu mejor amiga. Cuando tú reconoces que es tu alma gemela, y tú aceptas, y sabes que solamente entre vosotros dos puede haber buena comunicación y buena armonía, dicen que en el cielo hay fiesta, cariño. Entonces, a lo mejor tú estás como loco y como loca buscando a tu alma gemela, y a tu alma gemela lo tienes cerca. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, alguien, es tu alma gemela. Entonces, siéntete, siéntete como recompensada de que lo has encontrado en otra vida, pues simplemente ya estarás como pareja si tú lo quieres, ¿vale? Muy bien, aquí me dice, cariño, que tú tienes que hacer cambio, ¿vale? Aquí me dicen que tienes que hacer cambio. Vamos a continuar. ¿Ves por qué te digo? ¿Por qué tienes que hacer cambio? Porque tienes la carta del tres de espadas. La carta del tres de espadas nos hablan. Este cambio tienes que hacerlo ya porque hay mucho dolor, hay mucha tristeza en tu corazón, cariño. Hay muchas cosas que vienes arrastrando. Si tú no sanas esto, tu vida va a ser un martirio. Todo va a ser muy, muy, muy oscuro para ti. Todo se complica. Porque mira, la torre y la carta del tres de espadas es esto. No sé por qué siento, Tauro, siento un capricornio, siento un acuario. No sé por qué me dices, Richard, ¿sabes qué pasa? Me da mucha tristeza. Me da mucha pena que esta historia o esta relación se termine así. Es lo que estoy canalizando, ¿vale? Me da mucha pena, de repente, tantos años de mi vida con esta persona y ahora tener que aceptar que ya no va a formar parte de mi vida, que ya no va a formar parte, de repente, de mi día a día, de estar en casa, de hacer cosas juntas. Pero a veces, cariño, tenemos que soltar ese fierro caliente, ¿vale? Porque nos está haciendo daño. Entonces, tú tienes que hacer un cambio, nos dice Tauro. ¿Por qué crees que las cosas te van mal? Porque estás con esa mala vibra, porque estás con esa mala energía. ¿Por qué crees que me dices, Richard, no me funciona el trabajo, no me funciona el amor, no me funciona nada. Yo no sé por qué estoy en este mundo. Tú estás en este mundo, cariño, porque hay un propósito divino para ti. Otra cosa que tú no quieras ver, porque estás de repente muy anclado o muy anclado en tus problemas personales. Pero todos tenemos un propósito. Pero las cartas me dicen, tienes que liberarte. Agarra todo lo que tú puedas rescatar. Con esto también lo que es la parte económica, si a lo mejor implica divorcio. O simplemente, quédate con lo vivido de esa historia. Quédate con la experiencia de esa historia. Porque tienes aquí la carta del siete de espadas. No todo fue malo en tu relación, cariño. No todo fue malo. Si tú conociste a esta persona y tú estuviste como pareja con esta persona, en algún momento vosotros dos había felicidad. Había alegría. Algo te atrajo de esta persona. Algo te gustó de esta persona. Pero lamentablemente, a veces las relaciones tienen sus cosas negativas también. Y creo que tú has llegado el momento que hagas un cambio. ¿Para qué? Para que te empiecen a llegar las cosas buenas en tu vida. El otro punto que te puedo dar. Te he dicho el sermón ya, que es de la parte de amor. Mi querido Bisonte. Disfrázate. Ya me dirás, Richard, dime de qué te vas a disfrazar tú. Dímelo. El otro punto que te puedo dar. Veo que a lo mejor de repente tú quieres recibir algún tipo de ascenso o quieres de repente lograr quizás una posición muy importante en tu trabajo, en tu negocio. O estás buscando de repente el trabajo ideal también. Yo veo aquí con la carta del 2 de copas, porque la carta del 2 de copas nos hablan de celebración, oportunidades vas a encontrar, pero oportunidades de otras personas. No con las personas que tú estás lidiando con tu jefe, supervisor o en tu puesto de trabajo. Porque aquí me dice, a ti te viene algo maravilloso. Simplemente es cuestión de cambios, ¿vale? Porque tenemos la carta del 2 de copas. Para ti te viene algo perfecto en tu vida. Pero estas dos cartas no me gustan. Te soy sincero. La torre y la carta del 3 de espadas. Son cartas que son energías negativas para ti. Energías negativas. Tienes que empezar a sanar. Tienes que empezar a tener prioridades en tu vida. Tienes que hacer un cambio. En el signo de Aries, de repente tú estás lidiando con un Aries. En Aries también me salió algo parecido, cariño. Que tienen que hacer cambios. Siento que este mes es un mes muy importante para muchos de vosotros, ¿vale? Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué nos dicen tus ángeles del amor para vosotros con mucha fe? Vamos a ver, mi bisonte. Dice, confianza. Escucha. Esta situación necesita que tenga fe. Mira, te lo enseño, cariño. Tienes que tener fe, ¿vale? Tienes que creer en ti. Si en estos momentos no te llega lo que tú quieres, y en estos momentos de repente me dices, Richard, no tengo trabajo, ¿vale? Ya me estoy desesperando. Ya no sé cómo voy a cubrir las cuentas. No pierdas la fe. Empieza a moverte. Si tú antes aplicabas en tu vida un 100% para buscar trabajo, tienes que ahora hacerlo un 500, un 600. Cariño, yo soy latino, ¿vale? Aunque vive en Europa, yo soy latino. Tengo mi corazón partido, cariño. Aquí en Barcelona y en Perú. Pero yo te digo algo, cariño. La persona que quiere progresar, progresa de mil maneras. Te lo digo así, ¿vale? No hay pretexto. Otra cosa que tú me digas, Richard, me encuentro muy enfermo, muy enferma y no puedo. Yo ahí te comprendo. Pero mientras que tú tengas todas tus extremidades completas, ¿vale? Mientras que tú tengas fuerza, aunque tengas 50, 60 o 70 años, pero tienes fuerza, tú puedes todavía conseguir algo en tu vida. ¿Cómo? Richard, ¿cómo? Nadie me va a contratar. No es necesario que te contraten. Bien, te doy como ejemplo. Si tienes de repente ahí, yo no sé en cada moneda cómo es diferente. Vamos a poner el dólar, ¿vale? Que es la moneda universal, por decirlo así. Tú tienes 5 dólares ahí en tu bolsillo. Richard, ¿qué hago? ¿Me compro dos barras de pan o cinco barras de pan? ¿O me compro cinco kilos de arroz para poder comer al menos arroz una semana? ¿O le invierto estos 5 dólares? Entonces, yo te recomendaría que lo inviertas. Si tú estás en Latinoamérica, todavía es más fácil, porque aquí en Europa te ponen muchas trabas, ¿vale? Si tú estás aquí, si tú estás en Latinoamérica, y si estás en Europa, también lo puedes hacer. Si estás en Latinoamérica, en estos momentos hace mucha calor en Latinoamérica. Entonces, ¿qué haces? Seguro que tienes una nevera, seguro que tienes una refrigeradora en casa. Si no lo tuvieras, te voy a dar otra alternativa, ¿vale? Empiezas a hacer, yo qué sé, creo que lo dicen marciano en Perú, ¿no? O paleta de hielo. Te haces algún tipo de paleta de hielo con su agüita hervida, yo qué sé, lo metes ahí manzana y sales, lo licúas bien, o simplemente el zumo, haces paleta de manzana. Y vas y lo vendes en la playa, te compras una cajita térmica o algo, ¿vale? O simplemente pones un cartel en la pared de tu casa. Entonces, ese 5 dólares se va a convertir en 10. Y así poco a poco vas a ir creciendo. Si me dices, Richa, no tengo nevera, vale, me han cortado la luz, vale. Entonces, lo que vas a hacer, te vas al campo, buscas leña, ¿vale? Como hacía también yo en mi momento, pones una olla, te compras medio kilito de azúcar, tinta comestible, compras un par de manzanas, y seguro que en el campo también vas a encontrar palos o carrizos que dicen, haces unas manzanas carameladas y te me vas a vender. Entonces, vas a obtener un ingreso. No hay pretexto, te lo digo así de corazón, si tú me dices, Richa, no encuentro trabajo. Porque yo he visto mensajes que dicen, Richa, no encuentro trabajo, Richa, no encuentro trabajo. No hay pretexto. Tú puedes encontrar si tú quieres, tú puedes tener ingreso si tú quieres, pero si estás enfermo así, yo te entiendo ahí, yo te entiendo en esa parte, ¿vale? Porque hay que estar enfermo muy mal para saber el dolor. Yo te entiendo, cariño, y yo desde aquí te envío toda la buena vibra para que tú sanes ya. Te lo digo así de corazón, ¿vale? Entonces, no hay pretexto para que tú salgas adelante. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot elemental. Porque aquí me están diciendo, siento un virgo, Tauro, a lo mejor lo he mencionado, siento un virgo, ¿vale? Aquí me están diciendo que Tauro tiene que hacer cambios, que Tauro tiene que creer en sí, que Tauro tiene prácticamente el poder en sus manos, que Tauro tiene que liberarse, que Tauro tiene que creer también que es una persona especial, porque tiene la carta de la reina de espadas, ¿vale? Y si tú me dices, Richard, no puedo dejar este cucaracho al Kevin, me encanta que no tenga dientes, me fascina, ¿vale? Porque esos besos que me dan, su diente pasa por ahí, su lengua pasa por el diente y me encanta. Por cariño, por Dios, si esta persona fuera bueno, fuera mal, fuera bueno o buena, pues entonces te diría, pues salgan adelante juntos. Pero encima que es feo y fea y te hace infeliz, ¿qué haces con ese cucaracho? ¿Qué haces con esa persona? Tienes que crecer, cariño. Las cartas me dicen que tienes la carta de la reina de espadas. Eres el rey y la reina de tu historia. La carta del dos de espadas, ironía de la vida, no dicen, ¿ha llegado el momento que tomes una decisión en tu vida? ¿Ha llegado el momento que sueltes esos sentimientos que no te hacen feliz? Es increíble. Gracias, Dios y universo. Si tú te das cuenta, la carta del dos de espadas nos hablan de decisiones. Aquí tú ves lo que es una sirena o una mujer, mira cómo tira esa copa y tiene más copas a su alrededor. Míralo, cariño, míralo. Mira cómo tira esa copa. Entonces nos dice, esta persona, Tauro, tiene muchas probabilidades de volver a ser feliz. Tauro tiene muchas probabilidades de encontrar el gran amor de su vida, pero hace falta que Tauro tome una decisión y tire lo que lo estorbe, lo que simplemente no te llena a ti, cariño. Entonces, las cartas te están diciendo, tienes que hacer un cambio radical en tu vida. No puedes continuar siempre sufriendo, 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 porque entonces voy a decir o voy a pensar que la tóxica eres tú o el tóxico eres tú. ¿Vale? Muy bien. La carta del rey de bastos, la carta del rey de espadas y tenemos también la carta del nueve de espadas. Quizás de repente me dice Richard, a mí me gustaría que esta persona se fuera de casa, pero esta persona me amenaza, esta persona me chantajea, esta persona me dice que va a contar una verdad sobre mi vida. ¿Vale? Porque yo veo que hay una persona que te chantajea mucho. Mira, hay una persona que te chantajea, cariño, que te manipula, te manipula. ¿Vale? Pero tenemos aquí la carta del carro y tenemos la carta de las de bastos que me están diciendo lo que tiene que salir, que salga ya la luz, porque estás viviendo prisionera con esta historia o prisionero. ¿Vale? Porque me dicen, aunque este cucaracho, encima es horrible, y horroroso. ¡Uy, por Dios! ¡Saco la chancla! De verdad, ¿cómo puede ser que te esté chantajeando, cariño? Agarra la chancla y se lo tiras, ¿vale? Se lo tiras, donde lo caiga, da igual, en su cabezota. Me dice, aunque esta persona te chantajee, aunque esta persona de repente quiera manipularte, las cartas me dicen, Tauro tiene que dar ese paso, ¿vale? Tauro tiene que rescatarse, me están diciendo, cariño. Es muy importante que tú te rescates. Ya las cartas están diciendo que ha llegado el gran momento. Muy bien. Te voy a sacar lo que es signos, vamos a ver, mi querido Tauro, siento ese Virgo, siento ese Géminis, quizás lo he mencionado de una manera inconsciente porque a veces me pasa. Vamos a ver. Me sale un Libra, me sale otra vez Libra, me sale Cáncer, me sale Virgo, me sale Aries, uno más, y Leo. Muy bien. Te muestro los cortitos, aquí está. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desea? Uy, por Dios, ya te veo cantando todo el día, mi bisonte, ya te veo ya. La letra H, a ver si se ve. Muy bien. Muchos de vosotros de repente viven lo que es en una isla o muchos de vosotros se sienten como aislados o aisladas. La letra J, la letra Y, la letra K de Kilo y la letra D. Muy bien. De dedo, de dedo. Esto ya parece la escuelita ya. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Uy, se me pasó el tiempo, las características, mi querido Tauro. Es muy importante todo lo que te he dicho. No hay pretexto para que tú seas feliz, Tauro. Te soy sincero. No hay pretexto para que tú seas feliz. Todo depende de ti, ¿vale? Creo que tú te estás complicando la vida tú solito, tú solita. Entonces, tienes que empezar ya a llevar el control de tu historia. Tienes que, tienes que ponerlo dos, ya sabes qué, ¿vale? Tienes que ponerlo dos. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Tauro, mi bisonte. La carta del ocho de espadas. Muchos de vosotros están lidiando con alguien que puede ser de elemento aire, cabello negro o castaño. Sientes que esta persona te oculta algo o sientes que esta persona de repente quiere hacer algo en tu contra. No se pone nervioso porque está enamorado, enamorado de ti, ¿vale? No. Es porque hay algo que oculta. La carta del dos de oros. Todo se va a empezar a poner en orden. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede tener lo que es el cabello castaño. Veo que es una persona que en el lugar donde está hace un poco frío, ¿vale? O vive de repente cerca de las cordilleras o las montañas donde hace mucho fresco. Puede ser que esta persona inclusive, no sé por qué siento que vive en algún lugar de Bolivia. No sé por qué, ¿vale? Porque veo la salera muy grande aquí. Muy bien, vamos a continuar. La carta del cinco de copas. Muchos de vosotros están lidiando con una persona de cabello negro, largo, sea hombre o mujer. Puede ser alguien de elemento agua, vive cerca de la costa, pero a pesar que hay playa, hay costa, también hay lagunas en algún lugar donde también está cerca la laguna y la playa. Veo que a esta persona tú le has dado muchas oportunidades, pero sin embargo como que no ha sabido aprovechar su momento. Ahora noto como que está como los perros arrepentidos, así, pidiéndote por favor lo que es una oportunidad, ¿vale? La carta del diez de copas. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor la persona de tu interés también puede ser alguien del mismo sexo o simplemente me dicen también que vas a tener un reencuentro con viejas amistades o con personas que han impactado en tu vida en su momento. Tanto tú como la persona de tu interés o uno de los dos tiene hijos, ¿vale? Pero a pesar de esto veo que hay una atracción, veo que hay amor entre vosotros dos, mi querido Tauro. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Ya me dirás de qué te disfrazas. Hasta la vista.